Tutoriales de CCTV de Hipevision.es Bueno continuamos, en esta ocasión lo que le quiero mostrar continuando con la configuración de las cámaras PTZ son algunos modelos, en este caso en particular el modelo que tenemos que queremos mostrarle es el PTZ con infrarrojos para visión nocturna de 120 metros esta cámara te va a permitir colocarlo en condiciones extremas a la intemperie y poder ver y analizar a la distancia de 120 metros iluminándonos de noche con luz infrarroja normal tenemos el mismo modelo acoplado también con luz infrarroja de láser en este caso estaríamos hablando para condiciones de navegación que pueden ser óptimas por ejemplo en la mar en el mar por ejemplo en las condiciones de navegación o las condiciones de la noche nos exigen una gran cantidad de luz de iluminación de luz para poder ubicar estas cámaras una vista interior de estas cámaras por ejemplo lo que les estaba comentando en el puerto es RS485 nos va a permitir hacer la configuración y la numeración como te comentaba anteriormente todos y cada uno de los modelos que te presentaremos nos traen las condiciones de conectividad del RS485 para que los cables de la cámara respondan de forma automática a los protocolos de configuración que tú necesitas cuando tú vas a conectar la cámara en el DVR lo que te llegará como puerto de conexión de la cámara aparte de su conexión BNC serán tres cables de conexión que van a tener que acoplarse al DVR en su puerto RS485 en este caso por ejemplo con la conexión del puerto RS485 la cámara podrá hacer los giros y no olvidar que además necesitamos enumerarla bueno, entre otras de las condiciones y cosas que aportan estas cámaras son la visión nocturna en la visión nocturna vamos a encontrar por ejemplo que de noche haciendo un zoom en 27x en este es un zoom óptico podremos acercarnos a una distancia aproximada de unos 120 metros de noche para tener el foco en estas condiciones si quisiéramos obtener más distancia con una cámara PTZ lo que vamos a entender a partir de ahora será la iluminación de infrarrojos por láser todos estos productos los podemos encontrar en previsión van a estar en breve directamente en una exposición para que los puedas solicitar y básicamente lo que quería recordarte es que en las cámaras PTZ ciertamente lo que vas a necesitar es tener buena teoría para hacer esta configuración en la configuración y la conexión de los mandos puedas encontrar que al momento de acoplar las partes móviles a las partes de la cámara no encuentres ningún problema yo soy Alejandro para IPVision.es si tienes cualquier duda o quieres cualquier consulta por favor no dudes en visitar nuestra página web déjanos un mensaje o déjanos un comentario aquí en los tutoriales de CCTV de IPVision gracias ¡Gracias! ¡Gracias!